Muchas gracias, Presidente. Señora consejera, vivir en una isla no capitalina supone un verdadero orgullo. Un orgullo fundamentado porque siempre lo hemos tenido más difícil que las islas capitalinas. Nuestra lejanía, la doble y triple insularidad, el sobrecoste hacen que afrontar la vida de estas islas sea mucho más complicado. A veces sentimos que somos una carga. Se nos desde pequeños nuestras familias nos inducen a que cuando terminemos el bachillerato tengamos que salir fuera para poder estudiar y afrontar nuestros estudios superiores. Nuestras familias también se preparan económicamente para el gasto tan grande que se produce, ya sea hipotecándose o ahorrando. Le digo esto porque parece que se está olvidando lo que supone vivir en una isla no capitalina. Le recuerdo el agravio comparativo que tenemos los estudiantes que tenemos que salir para afrontar nuestros estudios superiores. El anterior gobierno, brindando la equiparación de oportunidades, convocó unas ayudas para el desplazamiento de los alumnos de las islas no capitalinas. Por este tiempo ya estaban convocadas, suponían cuatro billetes, dos billetes entre septiembre y diciembre y dos billetes entre enero y junio. A día de hoy no sabemos absolutamente nada. Lo único de lo que tenemos conciencia es de la bajada en su presupuesto de 300.000 euros para estas ayudas. Señora consejera, muchos alumnos me preguntan, me paran por la calle para que les sugiera que las convoque porque supone un alivio para todas las familias. Fue una conquista en la legislatura pasada, fue una reivindicación y ahora se ha convertido en un derecho. Señora consejera, ¿qué sucede? ¿Por qué todavía no se han convocado las ayudas para este primer cuatrimestre? Y sobre todo, que se acuerde que usted gobierna para las ocho islas independientemente que vivamos en La Graciosa, en Tinajo, en La Laguna o en las palmas de Gran Canaria. Seguiré reivindicando los agravios que sufrimos en las islas no capitalinas y sobre todo que son islas con mucho encanto, pero con numerosas dificultades.